Nuestro país ha dado exquisitas voces a la industria musical, una de ellas pertenece a Guadalupe Pineda, poseedora en verdad de una voz extraordinaria, una voz versátil, capaz de alcanzar registros inusitados y conmovedores. Reconocida como una de las cantantes mexicanas más talentosas a nivel mundial, decidió junto con su equipo de trabajo rendir un humilde y hermoso tributo a todos esos grandes compositores, los cantantes no seríamos nada sin las letras, sin las melodías de estos grandes autores, de los compositores que nos dan la oportunidad de comunicarnos con el público, expresó la señora Guadalupe Pineda en charla con el debate. Guadalupe Pineda incluye dos colaboraciones con Pepe Aguilar en, homenaje a los grandes compositores. Foto, cortesía Sony Music en noviembre pasado Guadalupe Pineda lanzó, homenaje a los grandes compositores, la producción discográfica número 32 de su respetada trayectoria artística, que incluye además duetos con el maestro Armando Manzanero, Pablo Milanes, Pepe Aguilar, Raúl D. Blasio y muchos más. Me parecía que era un bello disco, una bella idea hacer este tributo, escogimos a estos compositores porque primero que nada tenían que decirme a mí algo en especial, algo en el alma, para yo poder comunicar a la vez a mi público, es por eso que escogimos esta hermosísima compilación. Cada una de las canciones del álbum, homenaje a los grandes compositores tiene un especial significado para Guadalupe Pineda. La intérprete comentó que no podía dejar de cantar, los ejes de mi carreta, del compositor Atahualpa Yupanqui, una canción del folclore del pueblo argentino, yo vengo de ahí, vengo de la trova, yo crecí cantando estas canciones, expresó. Guadalupe Pineda es acompañada en uno de los temas por Raúl D. Blasio, foto, cortesía Sony Music. En esta producción Guadalupe Pineda nos regala emocionantes colaboraciones junto a los distintos compositores homenajeados como son el dueto con Armando Manzanero. Nos hizo falta tiempo, y, contigo aprendí, además cuenta, con participaciones musicales que apoyan y enriquecen este homenaje, como Raúl D. Blasio en el tema, procuro olvidarte, del compositor Manuel Alejandro. Una delicia este tema con el piano de Raúl D. Blasio, un arreglo muy especial solamente con piano, cello y voz, resaltó Guadalupe Pineda. También podemos encontrar la canción, por ti, con la participación de su autor Óscar Chávez, a quien admiro profundamente. El maestro Armando Manzanero es uno de los homenajeados por Guadalupe Pineda. Foto, cortesía Sony Music. El disco homenaje a los grandes compositores ha estado en los primeros lugares de ventas tanto en su formato físico como en digital. Es un disco que está recomendándose de boca a boca. Yo considero que se creó una muy buena expectativa y una buena recepción para este disco. Es un disco muy, muy bello, muy diferente a otros que he sacado. Pero, Guadalupe Pineda no descarta lanzar una segunda o hasta tercera parte de este magnífico homenaje a los grandes compositores, ojalá, porque este concepto da para más. Por supuesto que hay grandes autores que todavía podríamos cantar, y ahora estoy feliz de tener duetos con Pablo Milanes, duetos con Armando Manzanero, con los coros que acompañaron en sus últimas presentaciones a Juan Gabriel con la sonora santanera. No podemos imaginar la carrera artística de Guadalupe Pineda sin el tema «Te amo, Yolanda», un canción que la hizo trascender de los lugares pequeños donde cantaba a los grandes escenarios. Ese tema «Ese tema cambió mi vida», resaltó. Ese tema me llevó de los lugarcitos chiquitos de ganar 33 pesos, un taco y un café. Cambió mi vida porque de ese tema se vendieron un millón y medio de discos. Me dio a conocer masivamente y se cambió mi vida. E, homenaje a los grandes compositores, Guadalupe Pineda presenta «Te amo, Yolanda», a dueto con el cantautor cubano Pablo Milanes, para mí tenerlo en este disco, en esta nueva versión, cantando con él. Es todo un honor, cuando la oí en el estudio empecé a llorar, no podía seguir, y luego vi cómo quedó el tema en el video y volví a llorar. Fue espectacular cómo cantó Pablo, todo lo que hizo con la voz, pero, ¿qué tiene la música de Guadalupe Pineda que permanece en el gusto del público? La intérprete mexicana resaltó que lo primero que tiene que tener un cantante es coherencia con lo que siente, cantar lo que a uno le gusta, cantar lo que uno sabe que pueda conectar con el público, ser leal a lo que uno piensa, a lo que uno dice, la señora Guadalupe Pineda se dice una artista que ha sabido tener perseverancia y no dejarse vencer por los momentos difíciles. Más de tres décadas de cantar con la vocación de quien no sólo interpreta, sino crea, han consolidado a Guadalupe Pineda como una artista que se adueña del ánimo de sus escuchas y los emociona con la luz y la nitidez de su música. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!